Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a acabar con la corrupción desde el primer año de su gobierno para que México sea de los países que menos padezcan ese problema en el mundo. En entrevista a medios tras un mitin, el tabasqueño aseguró que lo primero que haga de llegar al gobierno federal es acabar con la corrupción. Vamos a terminar con la corrupción, desde el primer año se va a erradicar con la corrupción, vamos a empezar con la corrupción, a barrer la corrupción de arriba para abajo desde el primer año. México va a ser de los países con menos corrupción en el mundo en nuestro sexenio, en los primeros lugares de honestidad en el mundo, afirmó. Actualmente, según cifras Transparencia Internacional citadas por el abanderado de Morena PSPT, México ocupa el lugar 135 de 176 países con mayor corrupción en el mundo. Y destacó que al comenzar el sexenio de Felipe Calderón en el 2006, México ocupaba el lugar 60. Cuestionado sobre la invitación que le hicieran estudiantes de la Universidad Iberoamericana para participar en un debate, López Obrador rechazó la invitación porque no lo permite su agenda. Además, dijo que lo han invitado también del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Les ofrezco un disculpa a los estudiantes de la Ibero, del Politécnico y a los estudiantes de la UNAM, y otras universidades, así como a organizaciones sociales que me han estado invitado a encuentros pero ya no puedo porque estoy recorriendo todos los distritos del país y ya no. Ante las críticas de que está enfermo, dijo durante un meeting que no está estirado, ni planchado, estoy al natural. El Universal, EVZ 28 de mayo de 18, EJ calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.